Hanford Hyundai presenta la primera venta Empuje, Jale o Arrastre su carro. Reciba más que nunca por su intercambio. Permita que nosotros valoremos su vehículo primero, corriendo o no, pagado o no. Estamos ofreciendo por lo menos $2,000 de valor de intercambio. No importa si lo trae empujando, jalando o arrastrando. Venga a Hanford Hyundai, obtenga una rápida valoración y reciba $2,000 de valor de intercambio. Es así de fácil. La venta Empuje, Jale o Arrastre su carro es de viernes a lunes solo en Hanford Hyundai. En la autopista hay siempre los mejores precios. ¡Gracias!